Vamos a preparar la pasta de calabaza con camarones. Para esto vamos a utilizar lo siguiente. Esto es como para unas 4 a 6 personas. Vamos a utilizar 2 calabazas grandes, bueno 3 calabazas, yo estuve utilizando 2 italianas y una amarilla. También una libra de camarón que yo ya tengo aquí bien limpiecito, ya le quité toda la cáscara y los limpie. También unas 2 tazas de jitomates cherry de estos chiquitos. También vamos a utilizar de 2 a 3 cucharadas de cilantro picado, 2 dientes de ajo y jugo de limón al gusto. Te recuerdo que la lista completa de ingredientes junto con la receta está aquí abajito en la cajita de información. Ahora vamos a comenzar a preparar lo que viene siendo la pasta o el espagueti. Que bueno va a ser de la calabaza, para esto voy a utilizar este rallador. De hecho lo puedes tú conseguir en la mayoría de las tiendas grandes donde venden cosas para la cocina. Yo lo conseguí en Target. Y bueno vas a lavar muy bien la calabaza y le vas a cortar las orillitas. Y después lo vas a poner, yo lo puse donde viene para que se haga la pasta así como más gruesa. Y le vas a empezar a dar vueltas como si estuvieras sacándole punta a un lapicero con el sacapuntas. Así lo vas a hacer. De hecho a mí me encanta mucho este rallador. Porque bueno se pueden hacer unas ensaladas, puedes rallar la zanahoria, muchos vegetales y se ve muy bonito. Pero bueno ahora lo vamos a utilizar para hacer esta pasta entre comillas. Y bueno ya cuando la tengas ahí lo vas a reservar a un lado. Para ya empezar ya a comenzar a cocinar. Para cocinarlo calienta un sartén o una olla con un poquito de aceite de olivo. Recuerda el fuego tiene que ser medio. Y vas a poner a sofreír el ajo. Ya cuando el ajo esté empezando a poner doradito le vas a agregar los jitomates que los partimos por mitad. En caso de que tú no puedas conseguir estos puedes utilizar el jitomate regular y cortado en trocitos medianos. Ya cuando veas de que el tomate se está empezando a suavizar le vas a agregar los camarones. Vas a sazonar con sal y con pimienta a tu gusto. Si quieres le puedes agregar otro tipo de hierbas. Pero yo siento que en este platillo entre menos es más. Ya cuando el camarón esté cocido. Si gustas también ahí le puedes agregar el chorrito de jugo de limón. Yo nada más a mí me gusta ponerle como una cucharadita. Solamente que le dé así como ese extra toquecito para el sabor. Porque no me gusta que el limón quede muy fuerte. Pero muy poquito créeme que le da muy buen toquecito. Y ya después le vas a agregar también el cilantro picado. Lo vas a dejar cocinando ahí hasta que ya veas de que los camarones estén bien cocidos. Entonces ahora le vas a agregar la pasta o el espagueti que hicimos de las calabazas. Y ahí lo vas a dejar cocinando por un par de minutos. Porque no queremos que se quede demasiado cocida la pasta. Sino que queremos que todavía quede así como un poquito durito. Nada más yo lo dejé cocinando como alrededor de 5 minutos. Y ya está. Eso es todo. Como puedes ver este platillo es bien sencillo. Es muy fácil. Especial para las personas que están a dieta. Si no te gusta ponerle camarones le puedes poner pescado, pollo, carne. Lo que tú gustes. O ponerle más vegetales. De igual manera te va a quedar delicioso. Espero que te haya gustado esta receta. Que como pudiste ver es de lo más sencillita. Si te gustó ya sabes comparte el video. Dale me gusta. Déjame tus comentarios. Y también ya sabes que bueno me puedes encontrar en el blog y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.